Bueno, yo creo que ha sido un partido feo para los dos, un partido complicado, hacía mucho frío, el aire, el campo estaba complicado, ellos son fuertes aquí, nosotros veníamos con la intención de ganar, al final no pudo ser, pero bueno, yo creo que en esa última jugada se ha visto el espíritu de este equipo, que nos damos por vencidos y hasta el último minuto queríamos meter gol. Sí, ha sido un partido difícil, pero es difícil para los dos, al final los buenos equipos se tienen que adaptar, yo creo que hoy no hemos hecho un mal partido, hemos estado sólidos, lástima es el gol de falta que nos han marcado y bueno, a seguir. Bien, tenía muchas ganas de volver, la verdad, siempre que hay una lesión, pues bueno, sufres más porque no puedes ayudar a tus compañeros, hoy por fin he podido jugar y bueno, espero seguir aportando al equipo siempre. Mala para el portero, bueno, ha sido una buena parada, pero bueno, ya te digo que nosotros tenemos que estar preparados para seguir aportando al equipo, creo que hemos hecho un partido sólido, pero podemos mejorar. La verdad que la afición, vayamos donde vayamos, siempre está con nosotros, así nos lo transmiten, luego antes, ayer cuando llegamos y hoy en el hotel también, también estaban allí y bueno, se nota mucho su cariño y bueno, esperamos darles muchas alegrías este año. Este año para nosotros ha sido increíble, ha sido inolvidable, como tú bien has dicho y ya te digo, ahora está en nuestras manos mejorar el año siguiente, yo creo que tenemos un gran equipo, tenemos una gran afición detrás y juntos podemos lograr grandes cosas, esperemos que siga mucho tiempo, al final ya lo decimos dentro del vestuario que somos como una gran familia y bueno, cada compañero que sale a jugar al campo intenta aportar lo máximo por su compañero y bueno, la verdad que esperamos seguir dándoles alegrías a esta afición porque se lo merece también. Gracias por ver el video.